Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de vuelta. Hoy estamos hablando de trading y estamos hablando de Bitcoin y el S&P 500, dos mercados que actualmente están subiendo, están ganando un poco de optimismo. El S&P 500 en máximos históricos nuevamente, pero Bitcoin después de un retroceso de meses está rompiendo pues nuevas líneas, nuevos análisis, sobrepasando líneas promedio. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Aquí siempre estoy hablando de esto, análisis, inversiones, trading, maneras de hacer dinero por internet. Así que traigo videos todas las semanas sobre estos temas. Recuerden suscribirse, denle a la campana para que les lleguen las notificaciones de cada video nuevo. Pero bueno, empecemos de una vez. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo invertir en esto? ¿Cómo hacer trading en esto también? Algo que me gusta enseñar a todas las personas que me siguen, a los que ya sea que estén adentro del curso, que lleven mi asesoría, los que me siguen aquí en el canal, los que me siguen por Instagram en general. Es básicamente hacer un análisis propio. Creo que un análisis propio es la base de todo. Nunca vamos a poder tomar una decisión solo porque alguien nos dice algo, ni siquiera yo, ni siquiera un gurú en YouTube, nadie. Tenemos que tener un propio análisis y saber manejar el riesgo porque el capital de cada persona es diferente. Pero lo que sí quiero que entiendan es lo siguiente. Cada vez que el precio avanza, cada vez que el precio se mueve hacia algún lado, nos dice algo y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para ya sea un trade, para un swing trade o una inversión. En el caso de una inversión, ¿cuál es el mejor momento para entrar? Pues obviamente en el momento más barato. En el momento donde queremos ir a largo plazo y donde sabemos que vamos a soportar tiempo para obtener una ventaja, un rendimiento a muy largo plazo. Como les comenté en un video anterior, yo he entrado en lo que es Bitcoin en diferentes puntos. Unos han sido para swing trading, donde saco ganancias. Cuando las obtengo, otro porcentaje del capital se mantiene siempre en Bitcoin, que es la base donde quiero hacer una inversión a muy largo plazo. Otros voy tomando ganancias en puntos donde yo entiendo que vale la pena tomar eso. Entonces quiero explicarles eso el día de hoy. Estas líneas, si ustedes han visto varios videos aquí mismo en el canal sobre análisis o si están en el curso van a entender por qué se trazan estas líneas. Son extremos que el precio nos brinda como soporte, como resistencia, ya sea de manera diagonal, de manera horizontal. Son puntos importantes donde atraen o repelen el precio. Estas líneas promedio son líneas promedio que no son mágicas, simplemente entre mayor cantidad de traders las utilicen, más ojos hallan en ciertas líneas promedio, mayor la posibilidad de que haya movimiento al acercarse a esas líneas promedio. ¿Quién dice cuál es la línea promedio que manda? Nadie lo dice, simplemente es una línea promedio que vamos viendo el sentimiento, que vamos viendo en general quienes la están utilizando más. ¿Cuáles son las que mayor probabilidad nos muestran de detenimientos? Estas líneas no se marcan en ningún mercado, ya sea en Bitcoin, en Forex, en Futuros o cualquiera que sea el mercado. No se marcan porque alguien dice que entonces es mejor una línea promedio SMA o exponencial o de 80 periodos o de 200 o de lo que sea de 20. Pero en este caso, esta línea promedio de 300 y 200 ha demostrado servir como soporte y resistencia en algunos puntos. En este caso, principalmente como resistencia y aquí como un breakout. Toda línea, todo moving average, toda línea promedio, eventualmente lo que queremos que nos demuestre es atracción del precio y que también repela el precio. Básicamente son puntos donde hay movimiento. También analizamos volumen y volumen donde nos indica que hay un movimiento importante. No que el volumen es como algunas personas quieren hacerlo ver, como el santo grial de que si usted no utiliza volumen, entonces no hace trading. No, eso no es cierto. El volumen es un indicador más como cualquiera. Todo brinda información. Todo de cierta manera nos va a brindar información. Obviamente preferimos indicadores líderes que indicadores rezagados. En este caso, el volumen es un indicador líder porque nos muestra información actual cuando vemos la barra subir con este momentum. Que más adelante voy a hacer un video también sobre la importancia del momentum. Pero el momentum es el hecho de lo que está ocurriendo en ese momento. La acción del precio con volumen nos indica momentum y se mantiene. El momentum es algo que se genera para que se mantenga durante cierta cantidad de tiempo y demuestre cambios importantes. Que demuestre avances, corridas. Eso es lo que queremos ver. Entonces, aquí existió momentum después de una etapa de no tener mucho momentum. Pudimos tener un rompimiento de esta resistencia que ustedes vean acá. Cuando esto ocurre con volumen, es más probable que el rompimiento sea limpio, como ocurrió de esta manera. Nos indica que algo está pasando, no que nos indique hasta dónde va a llegar el trade. Volumen solo nos está indicando que hay acción, que personas entran, que hay compra y venta. En este caso ganó la compra, pero no nos indica exactamente hasta dónde recorrer el trade. Inclusive no nos indicó un punto de entrada válido. Ahora, sabiendo esto, el análisis es el que nos dice los puntos probables de a dónde se va a dirigir el precio. Hasta dónde puede llegar. Si se fijan acá, tengo lo que sería un soporte antiguo de varios puntos que el precio validó varias veces. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, digamos. En total, eso hace un soporte. No que sea imposible de romper, si se fijan más bien, eventualmente lo tuvo que romper a la baja. El que el precio toque muchas veces una línea de análisis no lo hace más fuerte, no lo hace ni más débil, no lo hace ni una ni la otra. Simplemente hace nuestro análisis más importante de tomar en cuenta. No hay manera de saber si después de tantos rebotes en una línea importante se va a decidir devolver o si va a romper. No hay manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que nuestra línea es importante. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Que la línea tiene importancia. ¿Y eso qué significa? Que ahora el precio, después de haber creado un breakout fuerte en esta línea de resistencia antigua, un breakout por esta línea de promedio que antiguamente había respetado, y ahora se dirige hacia esta resistencia que antiguamente funcionó como soporte, es entendible que esto sea un punto importante. Entonces, ¿cómo se traidea esto? Pues, eventualmente, cuando el precio se acerque, tenemos los ojos en el precio, vemos si aumenta el volumen, si aumenta el volumen y vemos un breakout, podemos mantenernos adentro. Si es una inversión, obviamente ya estaríamos adentro idealmente, o podemos buscar un retroceso para entrar. Si es un trade, un swing trade, estamos esperando que la acción del precio nos indique. Si es un rebote, si le está costando romper esta resistencia, para nosotros, en ese caso, salir de ese trade, o si es un breakout limpio y tenemos nuevamente volumen a nuestro favor, pues podemos quedarnos adentro. Y esto, aunque yo sé que estoy hablando en una temporalidad de días, sirve exactamente igual para trades intradía, porque los breakouts existen en todas temporalidades, el volumen existe en todas las temporalidades, obviamente es más fácil leerlo en temporalidades más largas que cortas, pero existe igual, análisis existe en todas las temporalidades, simplemente es cuestión de saber que el precio está haciendo esto en todo mercado, en todo momento. Obviamente hay unos más volátiles que otros, unos que nos permiten tener mayor liquidez que otros, y ya muchos temas aparte de brokers y todo eso, pero precio es precio, y después de que vemos movimientos que nos afirman un retroceso, punto de entrada válido, y vemos que el precio ahora se dirige a esta zona, es obviamente inteligente saber que esta es una zona que es obstáculo, no podemos simplemente ignorarlo, hay que saber que el precio primero tiene que pasar este obstáculo, para antes nosotros ser completamente alcistas, o esperar buscar una siguiente meta, un take profit, tenemos que ser conscientes de eso. Y ahora lo que está pasando con el SP500, eso vamos a utilizar NinjaTrader para ver qué está ocurriendo acá, es muy similar a algo a lo que ha ocurrido con Bitcoin, después de un movimiento sobre extendido, que es básicamente un movimiento donde se vuelve muy, es un grado de inclinación bastante alto, sabemos que el precio tiene que devolverse, y generar un retroceso eventualmente. El SP500 es un excelente índice, yo les recomiendo no solo hacer trading en esto, sino también invertir en esto, si están haciendo day trading en el SP500, es algo bueno de hacer, pero también tengan un porcentaje del capital, en inversiones menos riesgosas, en algo a mayor plazo, que simplemente nos va a generar rendimientos, con esperar. ¿Cuál era el mejor momento para entrar? Obviamente nos hubiera gustado invertir en el SP500 alrededor de esta zona, o inclusive una vez que se marcaron estos pisos, que hoy en día ya son bastante claros, es inteligente inyectar capital en este tipo de índices, pueden dedicar un porcentaje de sus ahorros, moverlos a índices tan importantes como estos, que tienden a la alza, cuando hablamos de inversiones, obviamente, cada vez que se tocan estos puntos, son puntos inteligentes para colocar un porcentaje del capital, en índices y dejarlos correr a largo plazo. Si se está haciendo day trading, obviamente el movimiento en este caso no es tan relevante, es importante entender lo que pasa con el mercado, pero para inversionistas, es muy bueno verlo en estas temporalidades, en este caso son velas diarias, y como ven el volumen se ha mantenido entre un millón, actualmente en un promedio de un millón, millón cien, lo cual es bastante estable, es un buen promedio, y si nos fijamos acá, el precio rompió, no de una manera muy limpia, esta resistencia anterior, que sí fue validada muchas veces, pero ha utilizado esta línea promedio, como soporte ya un par de veces, y si se fijan, esa línea promedio ha servido como soporte, anteriormente en el pasado también, aquí varias veces, aquí definitivamente muchas veces en esta zona, la línea es promedio, como les digo, no es que exista una línea promedio por excelencia, simplemente se buscan, cuando vemos que son respetadas por el precio, y podemos esperar que suceda nuevamente en el futuro, no siempre va a suceder, pero cuando sucede, podemos utilizarla, como puntos de entrada, puntos de salida, y como obstáculos que tenemos que tener presentes, para saber que va a ser el precio, cuando se acerque a esas líneas, ya sea promedio, o de análisis que nosotros creamos, entonces actualmente, acercándonos al máximo, que viene siendo esta zona de acá, si no me equivoco, estamos ya ahí, y por eso vemos un poco de detenimiento, nos gustaría ver un rompimiento claro, de ese techo, si el rompimiento fuese fuerte, vamos a ver volumen en aumento, al igual que en Bitcoin, cuando decide avanzar, ese es un análisis que quiero que entiendan, cómo ver el volumen, ya sea en una inversión, en un swing trade, inclusive en day trading, se puede aplicar los mismos fundamentos, solo que en temporalidades más bajas, en este caso, idealmente a mí, me gustaría que el precio bajase un poco más, porque me gustaría invertir en este índice, un poco más de dinero, más adelante les voy a traer un vídeo, de cómo invertir en índices, cómo invertir en acciones, a largo plazo, por medio de una aplicación de teléfono, muy simple de utilizar, entonces, les voy a dar información sobre eso, para los que no solo están interesados en trading, sino que quieran invertir, con una manera menos riesgosa, pueden utilizar todo el análisis, que yo explico en este canal, para saber cuándo entrar, entonces, en este caso, yo estoy esperando, que este techo, esta resistencia, funcione, como lo es una resistencia, y se traiga abajo el precio nuevamente, para que simplemente, en un rebote, yo aproveche, entrar al índice, en un precio más económico, que en el actual, puesto que el precio actual, es el más alto de todos, y no quiero entrar, cuando el precio está muy alto, si el precio genera, si el precio genera, es un breakout con fuerza, y la vela, es extensa, y hay volumen, voy a esperar, en ese caso, un retroceso, nuevamente, a este soporte, ahora, anteriormente resistencia, para entrar en esta zona, puesto que no quiero, comprar, o invertir, cuando el precio, está moviéndose, con mucha fuerza, porque no sé hasta qué punto, va a llegar, es mejor en ese caso, esperar, siempre queremos comprar barato, y vender caro, como regla, de la vida financiera, espero que les haya gustado, este análisis, de Bitcoin, y el SP500, cosas que creo, que están pasando, de manera muy similar, aunque no nos demos cuenta, los mercados, no siempre, hacen lo mismo, pero riman, y es importante ver, como hasta el dólar, y criptomonedas, y el SP500, y acciones en general, de Estados Unidos, pueden replicarse, en tendencias, y en rimas, en otros mercados, un poco de información, que quería traerles, el día de hoy, recuerden suscribirse, al canal, déjenme un like, comentarios, y dudas, todos abajo, todos los interesados, en trading, y en análisis, en inversiones, recuerden suscribirse, a mi lista de contactos, que es el link, que les dejo en la descripción, si quieren aprender, trading, también tengo, asesoría al respecto, en la descripción, espero que pongan, todo esto a prueba, recuerden práctica, es lo que, al final de cuentas, traer resultados, dedicarle horas, a esto, al análisis, a puntos de entrada, en general, no tengan miedo, de invertir, es muy importante, entender cómo funcionan, los mercados, y déjenme comentarios, y dudas, todo eso abajo, como siempre, y nos vemos, en un siguiente video, chao amigos, y que nos vemos,